antes que estén opinando no tengo el coronavirus no tengo el coronavirus simplemente tengo una gripecita tengo que cuidarme sabes tú me entiendes estoy en cuarentena en mi casa tranquila ahí veo mis amigos los boricuativos ay Dios mío veo un famoso por ahí anónimos ven rompenme el anónimos rompenme el anónimos oigan que es lo que para los que acaban de llegar y no se saben las rutinas de este en vivo una cosa necesito luz y gualfar y corazoncito bueno son tres pero whatever ok ok luz gualfar y corazoncito claro si no me voy para only fan de nuevo porque ustedes tienen suerte que yo le estoy dando mi tiempo y estar aquí en vivo con ustedes porque tengo muchas cosas mejor que hacer así que se ubican cuero compra corazoncito o lo bloqueo ok ok voy a estar llamando a todos mis fanáticos y darle mucho cariño mucho 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 cariño ustedes saben la rutina así que cero gente sensible cero escuincle si los niños están despiertos mándenlo a contar que están un show para menores ok miren la hora que es un niño debe estar acostado como los míos no están acostados el dinero está acostando pero whatever ok vamos a empezar a llamar gente de temprano y darle la gracia a la gente que están comprando su corazoncito claro que sí por ahí tenemos a sammy flame dos cora tres corazoncito dios mío pero múdame contigo ya tú eres millonario ya tres corazoncito la gente con dinero se destaca en este en vivo porque compran de tres corazoncito para allá esa gente que compran de un corazoncito como una tal show me en white baby y otro de que dos corazoncitos de que es diego y una hay harana de que de a dos y de que jay santana de que de a uno no lo conoce nadie pero lo que son de tres para adelante claro porque hay que chapear tres para adelante son estrellas vip y aquí se le va a dar demasiado cariño y no lo voy a bloquear a lo que comprendí a uno de a dos los bloqueos se pueden quedar en el en vivo claro porque decía pero bueno ok ok déjeme dame un traguito porque estoy seca veo mucha gente falsa y comprando corazoncito tienen que comprar corazoncito no emojis de corazoncito compra compra si usted no camina váyase de aquí esto es para gente rica esto es mi versión exclusivo me voy a ir con lifan si me voy muy bien mi amor muy bien me estoy buscando la funda así mismo me estoy buscando buscan los números por ahí los números están por ahí usted sabe que los números están por ahí ok vamos a empezar a llamar gente ahí hay un arrancado y con adonio este vídeo tibi bote ese hombre por el amor de dios un corazoncito un hombre con una mujer famosa para ver ok yo quisiera que judirian de un en vivo y comprando un corazoncito que lo voy a dar una sola de esa que lo voy a bloquear la verdad yo no estoy con ella para ver ok quien quiera que te cuerpo lo llame que comente quien quiera que te cuerpo lo llame que comente voy a llamar a todo el mundo pero si usted compra corazoncito su nombre se destaca y mis ojos automáticamente se van para donde el dinero tú me entiendes entonces al final del día si compra corazoncito tiene más chance de que lo llame y si quiere comprar corazoncito no más por comprarlo para dejarse chapea de mí bueno más que invitado ok guarda el punto que se deschapea de una manera u otra ok el en vivo no va a estar guardado puede ser tal vez no dependiendo vamos a conocerlo ok quien quiera que te cuerpo lo llame que comente quien quiera que te compro lo llame que comente voy a ir seguiendo dando la gracia a la gente que están comprando corazoncito lo que vale en vivo cuando viene ok ok tenemos por ahí a m g maquina a don y el rugido de un corazoncito en g maquina tres corazoncitos dios mío los panty a no es una mujer mira cuando tú quieras ser uno de estos ok jay tu lío ven tú también te invitado vamos a su padre aquí todo el mundo claro todo el mundo de la cueva india mucha gente más ahorita al final le voy a decir el nombre de todo el mundo mientras tanto déjame llamar a un par de gente déjame llamar a un par de gente quien quiera que te cuerpo lo llame que comente hasta ahora vamos a 14 corazoncitos la meta son 100 corazoncitos 100 corazoncitos si no llegamos a 100 corazoncitos voy a conectar en vivo ok quien quiera que te cuerpo lo llame quien quiera que te cuerpo lo llame que comente 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 quien quiera que te cuerpo como llame ok vamos a empezar a llamar gente claro estoy llamando estoy llamando pero tienen que cogerlo tienen que cogerlo tiene que llame a jay donde está jay está por ahí si jay está yo lo llamo ok luz y wifi salud para ahí está lo hay que compró tres corazoncitos mantenido de por vida claro te puedo mirar cuando tú quieras yo te mantengo a ti claro bebé estaba llamando a alguien pero no tienen wifi tienen que tener wifi para que la llamada entre de una vez me están haciendo pasar vergüenza pero gente arranca si usted no tiene minutos no diga que lo llame ok tony tony de guess whatever tres corazoncitos muchas gracias muy claro que usted usted no sabe yo tengo dos cuincle tengo dos cuincle y una en culiclota que tengo que mantener no me dejan vivir tranquila houdini dejó de trabajar a houdini lo te mantendo yo sí lo dije primera vez estoy manteniendo a houdini y whatever ok y ustedes me están ayudando a mantener a houdini porque si no yo que quieren que me vaya a cuidar de nuevo otra vez yo me voy a cuidar de nuevo whatever ok quien quiera que te dios quien quiera que te cuerpo llama que comente quien quiera que te cuerpo llama que comente estoy llamando que déjame llamar compró tres corazoncitos tengo que llamarla maldita rata pero maldita rata tú estás gozando demasiado ahí se te van a caer los dientes mira dámelo un saludo al marido mío que me anda pegando el cuerno por ahí esa rata como se llama este maldita rata maldito escuincla como tú te atreves a pegarle cuerno como tú te llamas a nicole a nicole con otra mujer que no sea conmigo conmigo pero con que el otro coronavirus me lo pega la muchacha como lo manda dios mío pero qué vergüenza es esto era maldito rugido arrancado todo lo que la vergüenza te va a estar con houdini de que se le caiga el jabón a los dos ok está bien que tú compraste tres corazoncitos pero yo soy gente tan amarillo maldita rata vete y cepillate hace un blanqueado hay una compañía que quiere hacer un blanqueado por ahí hagan el favor ese pobre infeliz por eso que te están pegando los cuernos maldita ranca por eso es por eso por eso que te están pegando los cuernos todos esos dientes amarillos parece un emoji instagram cuando ibas a seleccionar los emojis y te buscaron a ti fue y dijeron ok espérate perfecto whatever pero como que te quiero gracias ok quien quiera que te colpó llame que comente déjame llamar déjame llamar déjame llamar este hueco famoso y ninguno compra ni un corazoncito yo te digo a ti hombre más arrancado que tartita hombre más arrancado que tartita tú me dices que te llame pero tú ni un corazoncito compro y feliz te voy a decir algo y que tú vas a decir si tú quieres estar con un negro como yo tenemos que deshacernos de esa que está ahí de la queer rosy que me maltrata y esa maldita randy que tiene esa lacra que no tenga llame el favor oye esta me maltrata esta me maltrata estoy a punto de irme con la para me estoy a punto de irme con la para ay papi tú ese asiento me gusta estoy a 7 en la cama tú me dices ay mami tú sabes tú sabes que nosotros los bodys hablamos bonito hablamos cantado tú lo sabes ya dime a fui yo de puerto rico papi de puerto rico que estás buscando una mujer boricón tú lo probó una dominicana me imagino yo nunca en tu vida y con dubi mera y se soltó el cambie el favor con esta peluca de farmacia de teñía negra que está hablando de una piscina y la daña de una vez maldita lacra papi mira cuando cuando tú vengas en domingo tú me llamas te voy a tirar de una mami zonga te quiero un cojones pero pero sin corazoncito no me no me llame tanto bye bajo chica maldita lacra claro porque yo creo porque son altitas que se pueden dar el privilegio de hacer una mega diva como yo una mami ruede de ahí maldita rata porque están famosos tienen que caminar tienen que caminar claro está arrancado del diablo él se salva porque yo vi que tiene un chequecito ahí azul entonces me imagino que tiene pal de cheque más pero ni un corazoncito ya ustedes saben cómo son los famosos señores quien quiera que te colpo lo llame que comente quien quiera que te colpo lo llame que comente estoy llamando a todo el mundo pero si compras corazóncito tiene más chance que lo llame van 27 corazóncito cuando lleguemos a 100 se prende la vaina de verdad si no me voy a que llegue lo buscaste y me meto con mi fan nada más ojo ok para ver ok quien quiera que te colpo lo llame que comente que quiera a tuve se puso la pila el boricuita este mira tres corazoncito ahora sí te amo papi mira cuando tú quieres el cuerpo es tuyo y además yo te lo llevo allá mismo donde sea que tú te yo te lo llevo olvídate de esa peli negra del diablo quien quiera que te colpo lo llame que comente quien quiera que te colpo lo llame que comente quien quiera que te colpo lo llame que comente tú llámalo todo mundazo no lo veo comentando tienen que comentar tienen que comentar hay un saludito ahí para roger graf el demostro número uno de santo domingo lo dije yo para ver ok quien quiera que te colpo lo llame que comente quien usted no está comentando me voy a dar un trago me voy a dar un trago ok por eso es que me gustan los boricua calvo mira me compro tres corazoncito ahorita quiere que lo mude yo ya fueron tres ya brillate vaya bajasica compra tres más ok para ver ok estoy llamando estoy llamando y no lo están cogiendo estoy llamando y no lo están cogiendo estoy llamando y no lo están cogiendo luz igual para luz igual para ok luz igual para él estaba llamando a alguien no lo cogió tiene que tenerlo igual para luz igual para luz igual para el saludo para los control 16 ahí tres corazoncito claro millonario en este mismo no se mete gente rica con dinero ok claro que están viendo quien quiera que te colpo lo llame que comente estoy llamando y no lo están cogiendo estoy llamando y no lo están cogiendo luz igual para él que lo que es papá ay disculpa se me salió lo hombre que me emociono a veces oye rata que lo que es cuántos años tú tienes 20 mi amor 20 tú eres altita sí claro que sí de dónde tú eres de Santiago y por qué tú estás hablando como un boricua maldito lambón para que yo te haga coro no claro que no mira te voy a decir algo hablamos ahorita bye baja chica luz igual para no me estén llamando a locuro a mí no me importa que ustedes tengan el pote de crema ahí al lado para hacer algo a mi nombre no estoy en eso llamen con luz igual para que quiero verle la cara cero escuincle 20 años cuando el menor tiene 17 quien quiera que te compro llama que comente que hay un saludito para ya jaira beauty studio la mejor la siempre de la ceja media ustedes ven estas cejas el final repito el final ok jajara beauty studio claro porque yo fui para allá antes del en vivo ya tengo el bron y yo cogí un vuelo de una vez pasan domingo para ser bien vivo otra vez de una vez porque yo soy millonario y anda en avión privado y todo jajara beauty studio muchas gracias bajas chicas ok para ver ok quien quiera que te compro llama el que comente huevo un saludito para juniors de tres corazoncitos claro estoy llamando estoy llamando estoy llamando dicen que llama la rosa la rosa y la rosa y yo la llamo ok dime a ver dime rata oye pero ese peinadito está exótico ah no no yo sabía que tú me ibas a llamar y me estabas peinando pero no me dio el tiempo y donde tú eres papi yo dominicano de santiago y tú vives en santiago si saludame hijo ahí saludale rata bajacica hola bajaciquito bajaciquito dime rata que parte de santiago no para ver si yo yo te voy a hacer madrasa tú compraste tres corazoncitos y yo me atrevo a hacer madrasa por tiempo el sacrificio en cada en cada life compro tres ah pues tú ves es importante decirlo porque casi casi tú me estás manteniendo como que dices tú no tienes una casita por ahí que me puedas mover santiago pero tú sabes pues yo tengo que hablar con la mujer mía primero si ella me dice con la mujer tuya si pues yo te mudo yo te mudo yo te mudo y donde está la mujer tuya mmm y donde está la mujer tuya como es como es donde está la mujer tuya ah no yo me fui por otro cuarto para hablar contigo para que ella no me escuche ah para que no te escuche y seguro está con el vecino maldita rata porque ustedes los santiagueros le vienen pegando cuernos maldita rata espérate que tengo rato que no lo escucho espérate 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 hablamos ahora hablamos ahora ajá pegando tu cuerno está bajaciquito espérate raro de ahí maldita ratón esto es santiagueros con cabellos buenos que es lo que se creen no saben enamorar te salva que compraste tres corazoncitos pero de igual manera háblame de esa nariz que tú tienes dime cuando buscaron el personaje de Spongebob Bob Esponja ¿no verdad? el calamardo ese fue el que lo buscaron claro se salva que el niño es lindo un par de años cuando digo no no va a ser muy menor yo perdón pero por lo menos por lo menos pinta lindo porque yo ni sé como la mujer tuya te hizo caso maldita rata bajacica arrancada a mí no me estén llamando santiagueros que vienen metiéndola ahí usted me puede meter lo que usted quiera menos la ahí claro ¿qué es eso? ubíquense ok te salva que me llamaste con el escuín clavado porque si no te hubiese acabado ok y lo que lo sucesito de mi abuelo ok quien quiera que te colpó llame que comente quien quiera que te colpó llame ay por ahí veo a Nancy la mujer que me tiene en la línea a mí claro esa mujer vende una patilla tan exótica que me ponen ya tú sabes veo que se está perdiendo Houdini quien quiera que te colpó llame que comente estoy llamando a cada una de las personas que están comentando pongan que ya mamaron y lo voy a llamar claro llámame fácil y sencillo esto no es tan complicado porque ustedes no están comentando no lo estoy viendo comentando vamos por 40 corazoncitos la meta es 100 así que vamos a hacer eso ya aquí hay mil y pico de gente no puede haber gente tan afrancada ni siquiera un dólar pueden comprar el corazoncito ustedes vienen pagando 20 mil dólares de Netflix claro 20 mil dólares de Netflix y ni siquiera me han películas que les gustan aquí yo le tengo el mejor en vivo de Instagram no hay un en vivo más prendido que este ahora mismo ninguno 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 aquí tú te cagas de la risa así que compra tu corazoncito o te bloqueo bajo a chica ok quienquiera que te compre lo llame que comente estoy buscando estoy buscando un saludito ahí para Bárbara Irene tres corazoncitos gracias casi que así me está mudando claro tres corazoncitos yo no hablo con gente que un corazoncito whatever es bloqueado pero cómpralo como quiera ay Ileana Ileana siempre se deja chaspear de este corazoncito para allá estoy llamando estoy llamando estoy llamando estoy llamando estoy llamando estoy llamando tienen que tener luz igual file cojanlo cojanlo nada más le digo aquí ahora yo empecé esto claro porque mi tiempo es limitado aquí estoy llamando no se está no se está ok ¿cuántos años te tienes? 20 20 20 ahí cabrón no me estés llamando escuincle cero escuincle cero escuincle y cuando ustedes me llamen limpien la cámara de su teléfono toda sucia ¿qué es lo que estaban haciendo? Dios mío ubíquense por el amor de Dios me van a perder la paciencia quien quiera que te colpo lo llame que comente quien quiera que te colpo lo llame que comente dicen que llame a Jay ¿dónde está Jay? si Jay está aquí yo lo llamo ¿cuál Jay? Jay Jay ok quien quiera que te colpo lo llame que comente ponga que se ponga a comentar no veo a la gente comentando estoy diciendo que llame a gente que comente ni que le hace a gente que comente para llamarlo está dando calor aquí ok quien quiera que te colpo laudi Hernando un saludito un corazoncito pero whatever estoy ok estoy diciendo a la gente lo que me va saliendo tengo que seguir comprando ok 47 vamos a 47 corazoncitos tenemos que llegar a 100 comequillo y me bloqueo es más me voy a bloquear yo misma claro Max Powell déjame llamar Max Powell claro tengo que llamar a todos los que están colaborando quien quiera que te colpo lo llame que comente quien quiera que te colpo lo llame que comente dime a ver que lo que tú te salvas que tú compraste el 3 corazoncitos pero ¿dónde está la maldita luz de tu casa? la mujer mía que la apague no quiere que la prenda maldito bajacica de la otra mujer que se calle la boca y que se rube desde ahí y prende la luz ella está ahí sí desde aquí dile que diga algo ¿tienes miedo? para entrarle a galleta diga algo que diga algo diga algo diga habla tan gallito que ella hay mírala ahí mira tan gallito que se da te apuesto que a ti te vive dando pila de bolsa te vive dando tu comida y te dice esto te topaste con un gallo te topaste con una gallina de tu tamaño ¿qué quiere que ir? bajacica ¿dónde ustedes son? de botón de botón ah pues está bien pues sigan botoneando de ahí bye maldita rata rode de ahí claro y esta maldita oscuridad del diablo ¿qué? se salvan que he comprado tres corazoncitos pero rode de ahí no quiero hablar con gente y esta oscuridad del diablo me quieren quitar el brillo no tiene que haber luz luz igual y tres corazoncitos gracias por los corazoncitos tu mujer es una rata y una lacra ok whatever quien quiera que te cuerpo le llame que comente quien quiera que te envío vamos con 45 corazoncitos tenemos que llegar a 100 me voy aquí yelo voy bloquea todito quien quiera que te cuerpo le llame que comente quien quiera que te cuerpo le llame que comente comenten que ya mamaron y lo voy a llamar llámame claro ok déjame tomar una pausa y beber de un prontico y bailar claro quien quiera que te cuerpo le llame que comente voy a llamar a todo el mundo voy a llamar a todo el mundo quien quiera que te cuerpo le llame que comente ay veo gente mucha famosa aquí mira por ahí está Leondi pero sigue siendo una rata y una lacra oíste whatever porque tú hablas con un monito tú eres bacano yo hablo con otra cosa whatever en OnlyFans sígame ok quien quiera que te cuerpo le llame que comente quien quiera que te cuerpo le llame que comente 50 corazos faltan 50 más 50 corazos me voy a hacer millonaria esta noche jodín te voy a votar ok whatever quien quiera que te cuerpo le llame que comente déjame llamar por ahí está Carla por ahí está Carla pronto pronto voy a ir saludando a la gente que está comprando los corazos así que déjense chapear o si no me voy para OnlyFans Lucy Wildfire más te vale ¿cuántos años tú tienes? Leondi te voy a llamar ahora 18 ¿cuántos? 18 tú estás estudiando ¿no verdad? claro que sí mi amor yo espero pues vete de este live y ponte un maldito libro que estás viendo a mí maldita rata 18 todavía son menores al menos que sean ricos y famosos claro pero 18 años son menores no me estén viendo a mí es de 21 para allá claro estamos el 18 todavía no se sabe la bala de alga menor mira vete a leer un libro Nacho no me estén viendo a mí no pila su tiempo cero menores viéndome a mí cero menores viéndome a mí que después me esculpan los pais de ustedes porque ustedes están descargados por ahí ok bueno déjame llamar a Leondi esta gente famosa más ranca que el diablo diciendo que lo llame ni un corazoncito compra por eso es que yo me quillo por eso es que yo me quillo pero bueno al final del día hay que tener esas acciones ok el tipo es una es una cura ese tipo ¿qué es moreno? wow qué risa dime rata es porque tú eres famoso que te estoy haciendo el coro pero en verdad usted ría como maldito mono yo no sé de lo que te pasa ya entiendo lo del personaje ya entiendo lo del personaje pero whatever y con quién tú estás ahí tú tienes un coro bien encendido y no invitas oye rata oye no me hagas reír deje de reírte tanto oye 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 tú eres un duro y admiro mucho tu trabajo admiro todo lo que tú estás haciendo o sea siguen el personaje no te apuro yo sé lo que es eso si no porque yo te voy a bloquearte y te voy a hacer mi visto de bloquearte es una mujer que se respeta ¿cómo tú le vas a decir eso? cuando él dijo el que está debajo de el que está debajo de ti yo estoy buscando a Judini para ver si él me está haciendo un trabajito pero aquí no lo veo mira es el gueto ahí el gueto el productor musical viejo es una mujer que se respeta esa no te atrae productores de música ven acá ¿cómo tú vas a poner a mí en esa onda? pero ven acá este malito arrancado del diablo que tú estás hablando ¿con quién tú has grabado en este estudio? ¿con quién tú has grabado en este estudio? ¿con quién tú has grabado en este estudio? ¿con quién? ninguno ha arrancado del diablo que es claro este productorcito se la creen la brina yo he ganado Grammy por si tú no lo sabías tú no puedes buscar en los listos de los billboards tú ni siquiera has llegado por ahí ¿qué es lo que? los billboards coincidencialmente hoy coincidencialmente hoy una canción mía sale a los billboards vamos a dejarlo ahí felicidades habladores habladores ¿cuál? ¿cuál? la de Farruko la de Farruko la de Farruko pero hazme el favor yo soy más famosa que Farruko yo soy internacional ¿quién es Farruko? a lado mío ubícate eso lo dice cualquiera es más famoso que el Priaya aprendete eso oíste ubícate ubícate oye 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 mira oye 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 era tú no la de una rata internacional número uno en los billboards por 54 semanas bueno es que no es que tú no puedes pensar así tú tienes que pensar que hay gente también que tiene su mérito rata a mí no me importa que se meta su mérito por donde no entre el sol que me importa a mí yo tengo los méritos míos eso es lo más importante yo soy la única que puede brillar ubícate ok 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 ya 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 no me gusta hablar tanto con los famosos que son arrancados toditos bye cuídate bye bye bajo a Zika narizón del diablo busca tu monito ahí claro ese hombre seguro no tiene mujer siempre con un monito ahí en la mano derecha pobre monito porque seguro aceptó con el monito Dios mío por eso que está más fuerte de un hombre pobre ay Dios mío abusando de la boca del mono pero ese es otro tema quien quiera que te golpe lo llame el que comente quien quiera que te golpe lo llame el que comente comente quien quiera que te golpe lo llame el que comente estoy llamando a todo el que diga que llamamos cero cuincle ahí hay 54 corazoncitos faltan todavía 46 no me hagan pensar mucho ustedes saben ok y liana gracias por los tres corazoncitos siempre colaborando ahí te quiero te voy comentando a ti va claro ubíquese gracias a todos mis amigos famosos que están entrando pero por favor no me estén llamando colaboren ok whatever claro yo no quiero que me estén saludando de posita bajo a cica arrastrado ok quien quiera que te golpe lo llame el que comente quien quiera que te golpe lo llame el que comente dígame que llamaron y lo llamo de una vez llámame claro ubíquese el cuero estoy llamando estoy llamando estoy llamando tienen que cogerlo tienen que cogerlo estoy llamando dicen que llama la Ross si la Ross está aquí yo no la veo si ella está aquí dígame dígame que comente Ross si tú estás aquí comente yo te llamo baja cica luz igual luz igual luz igual bloqueado baja cica claro yo te acuerdo quien quiera que te golpe lo llame el que comente estoy llamando pero tienen que cogerlo luz igual no me hagan que ya no me hagan que ya que mire me estoy quedando calva por ustedes me estoy quedando calva por ustedes quien quiera que te golpe lo llame el que comente Un saludito para Ponce PR Tres corazoncitos Muchas gracias por el apoyo Estoy llamando y no lo están cogiendo Estoy llamando y no lo están cogiendo Me van a hacer quillar Ok Están diciendo que llama Yo no veo a la Rosa aquí Rosa, si tú estás aquí, comenta y te llamo Me van a volver loca, claro Tienen que comentar porque yo no lo veo Saludito para los fluyentes Entre panas, de a tres corazoncitos Así que me gusta que la gente que se dejen chapear Déjame llamar Kiara, que se dejó chapear De a dos corazoncitos, claro Rosa, si tú estás aquí, déjate estar cocinando Y deja el con con, cero rapadera, entra para acá Oye, pero esta mujer me sale de la sopa Tú cambias el nombre de Instagram todos los días, yo me imagino Porque es que yo nunca te reconozco el nombre Pero dale gracias a Dios, Kiara, grábate mi nombre Claro, no, no, que yo no me tengo que grabar el nombre Tú lo que tienes que comprar a corazoncitos cada vez Para yo recordarme de tu nombre Oye, pero vean, ¿a dónde tú te hiciste la ceja? Porque están igualitas que la mía Ay, pero quisiera tú que la mía se parezca a la tuya, amor Quisiera tú, maldita boca, ratón Que lo estás hablando ahí, con esos dientes despegados La rata parece tú con esos dientes despegados Mi amor, con la tica tú Ya tengo que hacer a ti igualita que tú Whatever Y dime que tú haces, cuidado, está con un tipo ahí, cuidado Interrumpí algo Con tu hermano, ajá Yo tenía muchos hermanos también y primos, ajá Ahí sí son hermanos, mira los mismos dientes ratón Pero igualito, una rata, déjame cantarle esta canción A él Oye, oye Oye, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que le trae una rata? Baja, tica Baja, arrancao Te está fumando hookah ahí, escucho una hookah por ahí Aquí nadie está, aquí nadie está fumando hookah, mi amor ¿Eh? Ok, Wifi Ok, saludito para Kiara Kiara, claro Kiara siempre se deja chaspear Dos corazoncitos, tres corazoncitos Tienen que ser como Kiara Tenemos 60 corazoncitos Oh my God, whatever's in the life Ok 60 corazoncitos, falta 40 para llegar a los 100 Dorm, 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 dorm Estoy ya Disculpen, Dios mío La cerveza La cerveza What a loose La cerveza Quienquiera que te escupe lo llame, que comente Estoy llamando, estoy llamando Oye, oye, rata Rata, tengo luz ¿Qué, oye, rata? ¿Cuántos años tú tienes? ¿Qué? Bye Baja, cica Bloqueado Cero escuincles, cero menores Cero escuincles, cero menores Quienquiera que te escupe lo llame, que comente Estoy llamando y no lo están cogiendo Estoy llamando y no lo están cogiendo Quienquiera que lo llame, que comente Luz, igual file Ya, vas así, cero de ahí Quienquiera que te escupe lo llame, que comente Quienquiera que te escupe lo llame, que comente Luz, igual file Estoy llamando, estoy llamando Y no lo están cogiendo Quienquiera que te escupe lo llame, que comente Hay un saludo para Liranzo Nolly Dios mío, de la misma personal de New Jersey Ya, se dejó chapé a tres corazositos Wow, primera vez que dos que se mueran Se deje chapé a mujer más tacaña que esa no hay Pero gracias por los tres corazositos Quienquiera que te escupe lo llame, que comente Estoy llamando y no lo están cogiendo Chapita Chapi Chapitrati Chapitrati Qué maldito nombre Búsquese mejores nombres para mencionarlo Por el amor de Dios Chapitrati Tres corazositos Ok Quienquiera que te escupe lo llame, que comente Quienquiera que te escupe lo llame, que comente Quienquiera que te escupe lo llame, que comente Mira, ahí me están diciendo que deje de hablar tanto Yo hablo cuando a veces me dé la gana Tú sabes que si yo no hablo Básicamente, de una vez Calla hasta la boca A mí no me manda que haya maldita Arrancado del diablo Eres una lacra y una rata Ok Whatever Estoy llamando, estoy llamando y no lo están cogiendo Estoy llamando y no lo están cogiendo Tienes que comentar que llama Maron y lo llamó de una vez Ok Whatever Hey Jay Wow ¿Qué es lo que tú dices? Pero qué papi Tú como que viajas, ¿no es verdad? ¿Eh? Tú viajas Jay, no te dejas Dejas tu coro Rata Tú sabes que tú me vienes a lado mío Rata ¿De dónde tú eres? ¿Eh? ¿De dónde tú eres? Haitiano ¿Cómo que haitiano? Pero tú eres un haitiano exótico Digo yo, opinando, no sé ¿Y tú estás solo por ahí? Yo, todo el tiempo Jay Pero es que lo que tú me estás diciendo Jay Yo soy, yo soy May Yo soy la mam, la mam Jordan ¿Tú no sabes de mí? Ay sí, rata Ubígate, bajacica Entonces, tú estás siempre solo Entonces, ¿cuál es el problema que tú tienes? ¿Tienes chiquito o tienes un liqueo en la vainita esa? Yo soy triple, Jay ¿Cómo que tú eres triple? ¿Qué es eso? ¿Eh? Creo que tú eres triple Que me gusta la tripleta Pero hazme el favor ¿Y con qué tú tienes para la tripleta? Si un tigre que está solo un viernes en la noche ¿Qué es lo que tú me estás diciendo a mí? Oye Con tu coronavirus hay gente ahí que se está andando Mira, los cuernos están siguiendo con tu coronavirus Los cuernos siguen con tu coronavirus Y tú estás solo Yo vivo aquí en Corea Usted lo sabe ¿Qué vas a hacer ahora? Rata Y yo te conozco a ti Yo he ido para Florides Hablador, bajacica Tú eres uno de esos Que se lo dan un bonitillo Y no hacen nada ¿Quién? Tú Te voy a hacer para traer esto para acá Ajá Para traer esto para acá Tú ni cuarto tienes Vaya arrancado del diablo Hombre, es más aburrido que ese Por favor, una mujer que esté soltera Y le haga el favor a este hombre Porque yo cuando veo a Victoria Pájaro Yo no lo quiero decir Dilo, solo no Estamos en confianza aquí Nadie te va a decir nada Tú eres gay, ¿no? ¿Verdad? No sé por qué Es que tú estás solo Un viernes en la noche Maldita lacra Tú eres una lacra y una rata No me hable No me hable Tú eres una lacra y una rata Arrancado del diablo Sigue fumando tu juzga Y que te va a morir Por esa juzga el diablo Te voy a comprar Todos los corazones Eso es lo del corazón Ey, ey Rata Depósitame algo Rata, ¿qué se mojó? Depósitame algo ¿Cuánto tú quieres? Mira, mira, mira Dos mil Dos mil Dos mil Nosotros, las ratas como yo Así que nosotros llegamos Mira ¿Cuánto tú quieres? Déjame ver, déjame ver Arroz, no te vayas Te voy a llamar Arroz ¿Y qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tú me estás enseñando? ¿Enseñame otra vez? Enseñame otra vez Déjame ver Que no voy bien Vale, ahí vas así Que arrancamos del diablo Con esos pantalones Oye, cero cabos Que me estén llamando A mí no me estén llamando cabos No me estén llamando cabos Arrancados del diablo Yo vivo ahí Hablador del diablo Un hombre que está soltero Un viernes A esta hora de la noche Hombre que no esté Con una mujer Si usted no tiene su cosita al lado Usted tiene algún liqueo O lo tiene chiquito A mí no me hablen Ni me llame Ok, para ver Baja sica O seguro vive con la mamá Y fronciendo Con apartamentos rentables Seguro tengo un Airbnb Déjame seguir llamando Claro Tengo que aprovechar Que están las gente famosas Aquí arrancamos Aunque ellos no colaboran Ninguno Ninguno de los famosos Colaboran Si ustedes se fijan Ellos después que tienen El chequecito al lado De su nombre Ellos ya se creen La gran vaina Marlita arrancamos del diablo Toditos son así Yo me voy a poner así Algún día El único El calvito ese Que me depositó ahorita Quien quiera que te copie Lo llame Que comente Quien quiera que te copie Lo llame Que comente Quien quiera que te copie Lo llame Que comente Me dijeron que llama La Ross Pero ustedes saben Que la Ross Está cotizada Claro Porque ella Después que grabó Con Romeo No quiere que la llame Y me rechazó la llamada Lo dije en vivo Así que no me ataquen a ella Llámenla 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 ustedes a ella Digo Acábenla a ella Claro Yo la llamé Me rechazó la llamada Quien quiera que te copie Lo llame Que comente Quien quiera que te copie Lo llame Que comente Quien quiera que te copie Lo llame Que comente Claro Mira El resentido ese Oye Judini Que entre el only fan De un tipo aquí Para que confirme Que lo tiene chiquito Arrancado el diablo Está dolido Él Dios mío Está dolido Vale Ahí Bajacica Bloqueada A mí no me mencionas A la Rosa aquí Que está bloqueada Bloqueada No quiero saber de ella Voy a quemar Todos los CDs de ella Que tengo Y todos los caseros Que tengo Claro Voy a botar Todos los posters Que tengo aquí Claro Quien quiera que te copie Lo llame Que comente Quien quiera que te copie Lo llame Que comente Señores Recuerden que la Rosa es menor Y los papás No le están dando permisos Para que coja llamada Hasta ahora Quien quiera que te copie Lo llame Lo llame Que comente Lo estoy mirando Lo estoy mirando Ok Whatever Quien quiera que me está Tomando la puerta Para darle dos adornadores Apuesto que Samuel Samuel me vio soliendo ¿Cuántos años tú tienes? ¿Eh? ¿Cuántos años tú tienes? Don ¿Y esa cara tan seria? ¿Usted nunca ha visto Una mujer tan hermosa como yo? Sí que sé ¿Cómo que quién es? ¿La paro? Claro que tú dices Bahuasica Bahuasica Te tienes Bahuasica Póngelo 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 Que así que me gusta Mayola Ponte un arco Porque para mantenerse Aquí me imagino ¿Qué fue? Problema Usted tiene problema Dígame ¿Cómo que tú No soy yo La parra La maldita parra ¿Y quién Vio el bigotico Ese que usted tiene ahí? ¿Eh? Ese bigotico Quítese eso Usted está muy viejo Para decir Cinco el sería Tres pelitos ahí Este 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 hermano Este hermano De la Se me fue la luz Espérense Deposítenme Para poner la luz Déjame un segundo Esto no es fácil Esto no es fácil Mantenerse serio No es fácil Gracias a quien sea Gracias a ese don Ese don me hizo la noche Con ese bocito Me acuerdo en mi tiempo De cuando yo estaba en la escuela Que nada más he tenido Tres pelitos ahí Para el mundo El barbero mía Me decía ¿Qué hago? ¿Qué hago? Con ese sucio Que tú tienes ahí Yo me ofendía Y por fin encontré Alguien que tenga El vivo bocito Que yo tengo Cantinflas Quítese eso Quienquiera que te colpo Lo llame Que comente Quienquiera que te colpo Lo llame Que comente Quienquiera que te colpo Lo llame Que comente Tenemos 75 corazoncitos Sigan colaborando Con los corazoncitos Quienquiera que los llame Simplemente digan Que ya me amaron Y los llamo De una vez Y los llamo De una vez Ok Ok What a bitch Baja Esto es Quincle Estas son horas Ellos tienen que estar acostados Ya No sé qué hacer El despierto Oye La parte favorita Va a ser El bocito del long Nada más por el bocito del long Voy a publicar el video Voy a publicar esto en vivo Nada más por curar Quienquiera que te colpo Llame Que comente Estoy llamando Estoy llamando Estoy llamando Estoy llamando Estoy llamando No lo están cogiendo Ustedes quieren ver Los cuincles Pero los cuincles Los vamos a dejar Para cerrarlo en vivo Claro Porque si los saco Ahora ya voy a tener Que terminar Ahora mismo Yo no puedo Muy temprano Son el final Esos chamaquitos Acaban con esto Tengo un par de paluca Le quiero enseñar Un par de paluca Que tengo Claro Para enseñarle mi nuevo look Claro Quienquiera que te colpo Llame Que comente Que comente Que comente Quienquiera que te colpo Hay un bajo o peo Yo soy la única persona En la habitación Está raro eso Son vainas raras Que llame a quien A quien Que quieren que llamen Un saludito Un saludito Ahí para Dónde está Dicen que llama Mami Yolen Mami Yolanda Yo no la veo Margie Gracias por el otro Corazoncito Estoy llamando Y no lo están cogiendo No me van a volver Vuelvele loco Dicen que llaman Mami Yolanda Aquí Esa rata No está aquí Yo no la veo Comentando Así que Dejen su lojera Ubíquense Quieren que me llame Yo misma Baja Sica Quien quiera Que te colpo Llame Que comente Quien quiera Hay un saludito Para Fiori Se dejó Chapear Tres corazoncitos Claro Muchas gracias Claro Ubica ese cuero Gracias a ustedes No voy a volver Para OnlyFan Claro Me voy a quedar aquí Me estoy haciendo rica Con ustedes Aquí Hay un saludito Para Estrella Junior Dicen que llama Mami Yolanda Que llama La Ross La Ross No me lo cogió Y a la Mami Yolanda No la veo Así que Dejen su loquera Me va a volver loca A mí Si la Mami Yolanda Que comente Y yo la llamo Ella cotiza Ahora Claro Porque yo soy Más famosa Que ella Claro Esa es la buena Con los famosos Que tú te haces Más famosos Que ellos Y después Se ofenden Ellos Se ofenden Se cotizan Claro Así que Whatever Que la estrella Soy yo Ok Ubícate Ok Quien quiera Que te cuerpo llame Que comente Estoy mirando Los comentarios Pongan que llama Maron Y lo voy a llamar Mira Un saludito Para Yulissa Dos corazoncitos La voy a llamar Claro Esta caña Pero bueno Dejame ver Esta luz del diablo Se me está yendo Tienen que comprar Más corazoncitos ¿Dónde está El maire Para que me dé Parle luz El maire Vendame Electricidad ¿Qué? Dime Dime Pero tú Tengo El flor Entendido Ahí Digo Sí Con 200 200 200 ¿Cómo fue? Oye ¿Dónde ustedes están? ¿Ustedes están encendidos? ¿Cómo fue? ¿Dónde ustedes están? Que se ve que están encendidos Ay Dios A pobre infeliz Me compró dos corazoncitos Pero ni siquiera Tiene wifi Dile al calvito Eso vale la cabeza Para que te llegue Un chin de wifi De nuevo Ahí va Y bloquea De que me va a depositar 200 Pero yo no lo creo Paga tu teléfono Antes de depositarme Sobrele la cabeza El calvito Para ver si llega Un chin de wifi Claro Es que el casco de él Se la está llevando toda Estás jalando toda la luz Toda Toda la energía solar Claro Ponle una peluca Aunque sea Cuando vayan a salir Quien quiera que te colpore Llame Que comente Quien quiera que te colpore Llame Que comente Quien quiera que te colpore Llame Que comente Dígame que llamaron Y lo voy a llamar Llámame Claro Ubíquense cuero 85 corazoncitos Desde que lleguemos a 100 Le traigo los escuincles Claro Desde que lleguemos a 100 corazoncitos Le traigo los escuincles Así que faltan 15 Pónganse a comprar corazoncitos Si usted no ha colaborado Ustedes pagan demasiado dinero Para ver a Netflix Disparate que ni siquiera ve Y un trono de membresía por ahí Muchos de ustedes Están suscritos en OnlyFan Que no le enseñan nada Aquí por lo menos Yo lo hago cagarse de la risa Así que ubíquense cuero Compre su corazoncito Whatever Quien quiera que te colpore Llama que comente Estoy cogiendo gente De los comentarios Estoy cogiendo gente De los comentarios Estoy cogiendo gente De los comentarios Casi casi me tengo que ir También así que vamos Lleguemos a los 100 corazoncitos Para traerle a los escuincles Y acabamos con este video Ok Ok mami Jordan Ah pero yo te veo Con Topo Point Ahí al lado de ti Tú sabes bacanísimo Aquí Dime a ver DJ Topo No me hagas reír No me hagas reír Tengo una pregunta Para el líder Líder ¿Qué usted hizo Para conseguirle Una mujer tan hermosa? Y un escuinc ¿Le tiene también? Mira Le tengo una novia Al tuyo Mírala ahí Ay mi madre Ay pero linda ella ¿Qué yo hice? Pero Bueno ¿Cuál es el estatus del papá? Porque eso depende No Ven a ver Ven a ver El estatus El estatus está bien Está bien Vimos tranquilos Sí Vivimos tranquilos Se nota Deposita el mil dólares ¿Ustedes viajan? ¿Ustedes viven? No no Viajamos pero Vivimos aquí En la capital En la capital Tú vive en la capital Y tú me estás diciendo a mí Que hay un estatus ¿En qué parte de la capital? Hay un estatus En Gasco mi amor ¿En qué parte? Gasco En Gasco Ok Y aún se han viajado Bueno Bueno yo ya estoy Santiago Si ustedes quieren Están enamorando A los cuincles Mírales Asegúrense De ahí Europa Europa Hawái Dubái Shanghai Todo lo que terminen Hay Pero Santiago No hay nada que yo odie más Que cuando me meten Es ahí del diablo Apuesto que tienen Este santiagero Y se mudan Para la capital Claro Porque así son ellos Así son ellos Y después Nunca vuelven A su campo del diablo Viajar Estados Unidos Extranjero No me están buscando No me están buscando Gente arrancada Para los cuincles Mírales Never in the life Never in the life Ok Whatever Suficiente olla tengo yo Para buscarme otra olla Que vamos a ser una familia De ollas de presión Ni que estuviéramos Veniendo Royal Prestige Va de ahí Quien quiera que te compre Llame que comente Quien quiera que te compre Llame que comente Diez corazoncitos Y de una vez Traemos a los cuincles Diez corazoncitos más Y traemos a los cuincles Muchas gracias A todas las personas Que están comprando Corazoncitos De verdad No he podido mencionarlo A todos Porque son bastantes Pero veo ahí A Fiori Bello Veo a Guitarrito Y todos los otros Lo he mencionado Veo ahí a Yalisa Claro Hay que darle cariño A la gente que se dan chapiá Quien quiera Alguien me dijo Que me callo con Santiago Oye que lo que Bloqueabas así Casi no te gusta lo que yo Digo rueda del maldito life Whatever in the life Whatever Tú me vas a decir A mí que decir ahora Claro Cuando yo me consigo Un novio de Santiago Que valga la pena La cosa cambiarán Por ahora estoy decepcionado Claro Porque Jutini Y es de para allá Y viene un maldito Algo del Diego Quien quiera que te compre Lo llame que comente Quien quiera que te compre Lo llame que comente Estoy llamando gente De los comentarios Quien quiera que lo llame Que comente A todo el que está hablando Disparate Y que con Santiago No lo voy a bloquear Porque obviamente Usted no merece Estar en este en vivo Con este cuerpo tropical Bafasica Usted no merece Estar en este vivo Porque gente más bruta No puede haber Claro No lo digo por los centiagueros Sino por ustedes Que están en este en vivo Están diciéndome que no decir Yo digo lo que me da la gana Yo no soy Bad Bunny Pero yo soy la Bad Jordan Ok, whatever Lo que entendió Quien quiera que te compre Lo llame que comente Quien quiera que te compre Lo llame que comente Estoy llamando A gente de los comentarios Estoy llamando A gente de los comentarios Tienen que cogerlo Luz Bafasica 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 Luz Bafasica Luz Bafasica 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 Quien quiera que te compre Lo llame que comente Estoy llamando Estoy llamando Ahí dijo uno Y que tú nos llamas Gracias por el corazón Te voy a llamar Tal vez no olvides tu comentario Porque no lo voy a compro Ok, whatever Quien quiera que te compre Llamas que comente ¿Qué? Ah Baca, pero yo Yo no te llamo ahorita Tú no me has llamado a mí Es que tú eres un cuero malo ¿De dónde tú eres? ¿Puedo tocar de Santiago? Mira, que asqueroso De la capital De la charla Y vivo aquí ¿De la charla? Un marido arrancado de la charla ¿Por eso tú me estás diciendo Que te llamas a ti? No, te estoy diciendo a ti Que me llames Porque la hija mía Está loquita por decirte algo ¿Dónde estás? Pómalo a la rata esa Hola, rata Jala, bajacica ¿Qué estás viendo? ¿Y qué tú haces? ¿Qué tú haces? Tú eres un pal padre ¿Qué tú haces? Está queroseando Está queroseando Una rata de tú Claro Es un cancho de ustedes Me quieren meter presa Graben esto Me quieren meter presa Yo no conozco a ese hombre Porque ahorita me quieren pegar Y que yo estoy un amigo Con una carajita Y que ella la puse encima Graben esto Publicen todo esto Yo no tengo nada que ver con eso Esos son padres sinvergüenza Y me quieren culpar a mí después Los cuincles míos Están acostados No tengo que ver con eso Claro No, no voy a que engancho Yo no voy a que engancho Yo no voy a que engancho Graben esto Públicalo en todos los lados Esto tiene que ser viral mañana A mí no me estén acusando Yo no la conozco No sé dónde es Yo no No Whatever Ok Quien quiera que te compre Llama y que comente Quien quiera que te compre Llama y que comente 95 corazoncitos Faltan 5 Y traigo los cuincles 2.000 gente 2.000 gente Tírame una foto Un momento de foto Claro No me tiran foto El día de hoy Yo sé que subía como a 3.000 y pico Pero whatever Ok Otra 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 La cara de sorpresa Cuando vi la niña Yo no la conozco Yo no la conozco Ok Quien quiera que Disculpen Quien quiera que te compre Llama y que comente Ay, Dios mío Están bajando los seguidores Tengo que llamar Alguien Tengo que llamar Alguien Quien quiera que lo llame Que comente Quien quiera que lo llame Que comente Pues déjame llamar Alguien Ok Déjame llamar Tienen que tener luz Igual file Luz Igual file Claro Quien quiera que te compre Llama y que comente Faltan cuatro corazoncitos Y ya le tengo A los escuincles Para cerrar el show Con broche de oro Claro Con la brocha de judíne Como ustedes quieran Quien quiera que te compre Llamar Estoy llamando Y no lo están cogiendo Pero no vas a decir Diciendo que me ponga La peluca mejor Bloquea Así que se pone la peluca Ridícula Quien quiera que te compre Llama y que comente Estoy llamando Y no lo están cogiendo Estoy llamando Y no lo están cogiendo Claro Quien quiera que te compre Llama y que comente Estoy llamando Y no lo están cogiendo Tienen que tener luz Igual file Estoy llamando Estoy llamando Estoy llamando Y no lo están cogiendo Vamos a hacer reto Con broche de oro Faltan tres corazoncitos Para traerlo a los escuincles Faltan tres corazoncitos Para traerlo a los escuincles Saluditos para Meite Lin Que compró tres corazoncitos Muchas gracias Maldita rata ¿Cuántos años tú tienes? 20 20 ¿De dónde? De RD Bloqueabos Así que cero escuincles Por favor Yo sé que todo el que dice 20 Tiene como 16 Va de ahí Y no me llaman de Android Dios mío Yo no odio Los Android Me tienen Lo que son Yo no voy a decir nada Yo no voy a decir nada El que tiene Android Yo no sé Cómo tú me estás viendo Él en vivo Con cuadritos Es como que tú estás jugando Tetris O Lego Ok Quien quiera que te compro Llamas Que comente Estoy llamando Y no lo están cogiendo Estoy llamando Y no lo están cogiendo Estoy llamando Y no lo están cogiendo Estoy llamando 99 corazoncitos Casi 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 Ay rata What's up Ay espérate Me ponemos un filtro Que no me puedo tuye Espérate Me puedes dos minutos No pero ya Lamentablemente Vimos el desastre Un momento rata Espérate Los dientes amarillos La carita de Como la ¿Cómo se llama? La kissy La chacata Bueno Una vez Claro que es mujer Rata Tu internet está malo Este internet No está producido No es tu internet Te vivimos demasiado bien Déjate de eso Dime Hola Mi amor Mira Ya vimos el desastre Olvídate Lechita La lechita de tu marido Aquí no hay desastre Oye ¿Dónde tú me estás llamando Tú viajas por lo menos Para ver si te trato bien? Yo estoy ahora mismo En Junkers ¿En Junkers? ¿Y qué hay para allá? ¿Cómo que yo no viajo? ¿Pero tú quieres que te entre galletas Por aquí Silbernetica Lo que tú quieras A que te junto Los dientes De una sola galleta Te junto Los dientecitos esos De cagado Del diablo Yo he viajado Apuesto a que tú no sabes Dónde está A Washington State A Pekín A Pekín A que tú no sabes Dónde está A Washington State ¿Tú sabes dónde está A Washington State? No Ahí está A Washington State Bye Baja Sica Roda de ahí Maldita lacra 100 corazoncitos 100 corazoncitos 100 corazoncitos Houdini 100 corazoncitos Emma Hasta voy a cambiar el flow Espérate ¿Cómo ¿Cómo yo me siento Cuando llega 100 corazoncitos? Espérate 100 corazoncitos 100 corazoncitos Es del flow Cuando tú llegas Así en corazoncitos Así que lo miro a todo Claro Oh my god Mucha gracia Escuincla Vengan Acaben con la habitación Houdini Houdini Ven Trámalos Escuincla Ven Que vamos a acabar Con esto Ven Ven Que te deje Chapea 100 Ven Coño Tú no has hecho Una con tu vida ¿Quién te deje Chapea Un favor Ok Pero ya no me gusta tanto Porque yo soy humilde Me quedo con mi flow natural Claro Los squinkles Míos Vengan aquí A acabar con todo Venga acá Oh no me conocen ahora Oh ahora no me conocen Bajo así Camarita de rata Ven para acá Si tú mismo Ven para acá Ven Ven Aquí les presento A los más que jode Mejor conocido Como yo cielito Ok Y aquí le tengo A Samuelito Oye agárralo bien Houdini Espérate no se ven ahí Miren ratas Lamentablemente Cérame la puerta Houdini Para que no entre El sonido El sonido Señores Tengo para decirles Que los últimos 5 días 5 días que tenemos Houdini 4 Ya van como No sé Como 4 días Van como 5 días Que estamos ¿Qué fue? ¿Qué es lo que tú miras? Tú eres dichoso Que te tengo de pie Tú oíte Tengo como 5 días Que los squinkles Están enfermitos Gracias a Dios Y gracias a ustedes Podemos estar aquí Desde casa Cuidándolos Así que quiero Les dar las gracias Por todos esos corazoncitos Claro Si van comprando más Claro que los tengo Que echar Para la calle Entonces Por eso no le estamos Subiendo tanto contenido Pero Le subimos Un concurso En el perfil Que vamos a escoger Los ganadores Mañana A las 8 de la noche Se está arribando 1000 dólares Entre 10 ganadores Tienen 10 chances De ganar Claro Tiremos una foto Con los squinkles Ey Posa para la foto Para no Arráncate Pero ven acá La foto Tienen la foto Tienen la foto Claro Claro Son 2000 Son 2000 Y 100 100 100 corazoncitos Tienen la foto Es squinkles Pégate No hay nada más difícil Ay Dios mío Mira Acuérdate que tú saliste De aquí abajo Oíste Maldita rata y lacra Ok Ok Como le estaba diciendo Hay un concurso En el perfil Para que participen Se está arribando 1000 dólares Se pueden ganar 10 ganadores Es fácil y sencillo Sigan a la página Patrocinadores Claro Porque si no me voy Que la hacen trabajo Porque ustedes creen Que esa compañía Se dejaron chapiado Así que vayan a seguirlo Ya mismo Gracias por el apoyo Espero que les haya gustado El en vivo Les voy a subir El en vivo replay Para el que llego tarde Compártalo Y estiquete A todo el mundazo Ok Whatever Les voy a empezar A mandar saluditos Para toda la gente Que comprar un corazoncito Son 100 gente Así que paciencia Y si usted ya No compró Grasuncitos Se puede ir Ok Whatever Un saludito Para Sean B01 It's Diego Sammy Flayne I Heart Anna Jay Santana Big D Wepe ¿Qué es eso? Wilmer Time Imane Daive Isiel J2 Adonis MG McKina Eliance Periódico Urbano Dios mío Periódico Urbano Claro Una página urbana activa Ismael Olivo Madi Vladimir Lauren Lauren Ortiz Mario Swag Y ese Peo Jodicito Sentir un peón En vivo Voy a tener que Escucharlo en ese play Sergio Alcántara Oficial Ay un pelotero Tres cosas Meidelín Omar Silva Glenn Y Ventura Justin Samuel Queen Latia Eddie Ya lo coge dinero Porque estaba Lo más incómodo Porque no tengo Exituto nombre Okay Eddie Seed Fatma Studios Chey Ty Shaggin Clarice 0830 Nia Y Chey Y Un trozo de gente más Okay Ya esos son los únicos Si no dejen su nombre Compraron por eso y totales Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias Vayan a ver el replay Compartan los videos Y sigan apoyándome Porque si no Me voy a meter para OnlyFans Okay Les subí un video a YouTube A YouTube A YouTube Tuis con su flow Vayan para allá Y un video en mi canal J.D. con su flow Vayan a todos los canales Tienen claro Tienen que monetizar Toda esta cuenta Maldita rata Maldita rata Bye Hasta la próxima Okay Oh Y gracias a los famosos Arrancados Y ricos Que entraron al live Y se dejaron chapear Y se dejaron participar A los cotizados Los bloquearé Bye